Estamos en directo tanto en Onda Cero, Puerto Llano, como en IMAX Televisión y nos vamos al hilo telefónico porque a través de él tenemos a uno de los grandes artistas de este país, a uno de los grandes magos. Quiero saludar efusivamente al mago Tután. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal estamos? Pues mira, aquí de pandemia igual que tú, ¿no? Bueno, bueno, aquí en Navarra estamos bien, pero con los rebrotes ya se nos ha jodido todo. Sí, Javier, bueno, hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Porque fíjate qué daño está haciendo a todo el mundo artístico esta situación, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Y además que están poniendo las medidas más duras a nosotros, pues porque nosotros vivimos de la gente y claro, no es lo mismo cuando vas por la calle. Es más diferente y más y peor. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a hablar de tu trabajo y vamos a hablar porque eres uno de esos artistas que no para de trabajar aún en estos tiempos, ¿no? 15 años, 15 años de experiencia, esto da casi una vida ya, ¿verdad? 15 años ya, 15 años ya. Empecé como amateur y ahora ya como profesional. Sí, 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 un mago muy polivalente porque haces magia de cerca, haces humor, haces magia para niños, haces hipnosis y también todo esto en pequeños y grandes escenarios, ¿verdad? Sí, nos toca un poco de todo. Y algo también, no sé si es como has dicho, que no se vende mucho porque al final es diferente, pero sí, sobre todo la mía, mi especialidad es la magia cómica. Me gusta que la gente se ría y es por eso que me suelen contratar. Sí, sí, sí. Oye, ¿y de dónde procede el nombre de Tután? Pues mira, Tután es un apodo de pueblo. A mis tatarabuelos y a mis abuelos ya le llaman Tután. Y como me iba a poner ilusionista José Antonio, pues y todo el mundo me iba a llamar Tután por la zona en que vivo cuando empecé como amateur, pues ya que me hago Tután y fuera. Bueno, tu acento es muy clásico de una zona de España, ¿verdad? Un poco, un poco. Se nota a distancia. Oye, cuéntanos, José Antonio, yo te pienso llamar Tután si te parece, ¿vale? Digo, cuéntanos cómo es un espectáculo del Mago Tután. Pues es un espectáculo muy participativo, ahora un poquito menos por lo de la pandemia y sobre todo cómico. Prima más la comedia que la magia. Y de momento ha ido bien, no ha ido mal. Por ejemplo, los clásicos magos, que por ahí sacan una paloma, que hacen mentalismo, pues yo lo llevo todo al tema del irrisorio. Aunque cualquier chorrada, ¿sabes?, sea un truco de magia. Es mi vocación. Lo más importante es que tu espectáculo se adapta a cualquier tipo de público y escenario. Sí, porque, mira, muchas veces la comedia es mucho más... Mira, por ejemplo, voy a explicarme bien. Todo es un espectáculo para bebés o niños de 3 o 4 años y puedes partir de una persona que para ellos es normal. No tienen la mentalidad. Pero, en cambio, si tú haces reír a uno, se van a reír todos. Claro, si aparte de eso añades magia, claro, muchas veces un mago normal y corriente como son, el 80%, pues lo puedes ver en cualquier sitio. Pero si le añades comedia, ya le metes ya ese plus, ¿sabes?, que hace que te llamen por más sitios. Aparte de que hoy en día estamos tan necesitados de sonreír y de reír que viene muy bien, ¿no? Porque un mago que además de hacer ese truco favorito y que todo nos deja impresionado encima, bueno, pues te lo hace ameno y gracioso, pues mejor que mejor, ¿no? Yo lo vi así, yo lo vi desde un principio, porque no sé si se reían de mí o les hacía gracia la manera que yo tenía que hacer los trucos, que no puedo quejarme, la verdad. La gente me pide, me busca bastante y busca más desahogarse un poco, porque claro, si los sacas y les haces hacer una situación inverosímil, por ejemplo, comer papel higiénico, aunque no se lo coman, o sea, es lo más tiquen, y la gente los ves, pues se desahogan, ¿sabes?, y bailan y es diferente, se desahogan. Yo siempre he pensado, y bueno, incluso me intriga, ¿cuánto tiempo ensaya un mago en primera categoría como tú cada día? ¿Cuántas horas? Pues de una a dos horas venimos todos los días. El problema es que llegas a un nivel, por así decirlo, que nos ocurre a todos los magos. Por ejemplo, mira, te vas espectralizando cada vez más en ciertas maneras de la magia, en ciertas categorías, porque fíjate, en la zona donde vivo yo, la cartomagia o magia de cerca no se vende. Es más, ya por capitales grandes se puede vender más. Aquí se le tiene más, pues la magia infantil y la comedia. Claro, ya tienes que ir buscando finales insospechados o finales inesperados donde poder sacar la sonrisa. Claro, así ya tienes que buscar más trabajo de investigación y como un truco normal, clásico y corriente, pues buscarle lo que es la salida para con la comedia. Eso es lo difícil. Pero sí, echa una o dos horas mínimo. Mínimo. Después ya, claro, cuando empiezas es más, porque empiezas con más ilusión. Un mago como tú, que es conocido en toda España, sin embargo, en tu tierra, toda Pamplona, Pamplonica, imagino que serás una estrella de primera división, ¿verdad? Como el Osasuna, por ejemplo. Un saludo a toda afición de Osasuna. Pues sí, la verdad es que sí. Imagino, insisto, que por allí tienes un gran cartel, como por toda España, por cierto, porque tú trabajas a nivel nacional. Sí, sí, sí. Tengo la suerte de que cada vez me van conociendo más y me van llamando cada vez más. Hace poco estuve en Málaga, ahora me ha tocado cerca, en Aragón y País Vasco, este fin de semana, también Navarra, y bueno, son circunstancias, pero me van a tocar en Madrid, ahora me ha llamado para un teatro. Voy a tope. Bueno, y ese reciente viaje a Hollywood, ¿no? Sí, eso ha sido mortal. Ha estado genial. Me vieron aquí en el programa de Got Talent. Sí, sí. Necesitaba un mago público para un programa de Hollywood. Y allí fui con mis cuatro sillas. Porque yo no sé si, ¿sabes el truco clásico de las cuatro sillas que uno siempre hace más de otro? Sí, sí, sí. Pues yo lo hago más cómico y han hecho dos personas encima. Y claro, les gustó tanto que quisieron que fuera ya a hacer el programa. Y bueno, genial. Cuatro millones, doscientas mil visuales, perdona, Julián, en una semana. Así que guay. Qué magnífico, ¿no? La verdad es que es magnífico. Hombre, cuando uno es un buen profesional y lo hace bien, lógicamente, el público responde. Fíjate qué éxito has tenido por el paso, por el programa de televisión Got Talent, ¿verdad? Sí, sí, sí. He estado en Got Talent. He estado en mil sitios, la verdad. Y de momento no me ha tratado mal. La verdad es que te hemos visto mucho, te hemos visto a través de Got Talent y Got Talent Magic. Y la verdad es que quedaste francamente bien. Le hago diferente, diferente. Porque como ves, tampoco me complico mucho. Porque yo creo más en la efectividad que no en la técnica. Sí, sí, sí. Y además, por aproximar un poco, mira, también como soy medio showman, es lo que buscan también muchas veces, que la gente se ría. O sea, hace poco también salí en un programa de cocina. Que no tiene nada que ver en lo mío. Pero fíjate, también aproveché y hice magia en televisión. Pues fíjate, la gente quería reírse. Oye, ¿y cómo fue aquello de esa magia en directo por las calles de Pamplona, en los San Fermines, para un canal de Navarra, un canal de televisión de Navarra? Pues te comento, fíjate. Querían hacer algo diferente, porque ya tenían allí, pues todos ellos tenían un trómago, que tenían todo preparado ya. Y querían dar un toque más de humor y más de en directo. Y ahí íbamos con la gente de Pamplona y eligiendo un poco. Porque esa de Pamplona es un poco dura para la gente de allí. La gente igual pasaba de copas en ese momento. Y fuimos un poco eligiendo a la gente y a tener un poco los trucos para que la gente se riera. Sí, sí, sí. Y la verdad, tuvimos suerte de elegir a la gente buena. Porque te podías haber liado en directo, bueno, ¿qué te voy a decir a ti? ¿Qué cosas en directo y para qué queremos más? La verdad es que son situaciones muy complicadas, ¿no? Pero tú saliste a flote enseguida, ¿no? Porque puedes improvisar, tienes esa vis cómica que te hace diferente. Sí, 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 sí. La verdad es que allí no te queda otro remedio. Además, cuando estás en directo, te tienes que enmoldar un poco a lo que hay. Y si te toca uno malo, pues tú intentas como puedes, sales como puedes e intentas que la comedia flote. Y después la presentadora también ayuda mucho. Como tú me estás diciendo ahora cuando se corta. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros lo que queremos a través de Onda Cero, Puerto Llano y más televisión es que se te conozca profundamente en La Mancha. Vamos a ver si podemos traerte allá cuando llegue el otoño por estas tierras para que vean lo gran profesional que tú eres. Me encantaría ir por allí, la verdad. Ya me ha tocado alguna vez ir por allí, pero ya para eventos privados de empresa. Sí, sí, sí. Tengo que ir a ver para teatros o por lo menos para estar contigo allí. Bueno, cuenta con ello que nos vamos a ver y vas a venir por estas tierras. Cuando uno quiera contratarte, ¿dónde tiene que dirigirse, José Antonio? Pues puede contratarte a través de mis páginas sociales, de mis redes sociales, a través de www.magotutan.com o a través también de Magotutan, de Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn. La verdad es que pueden contratarte para fiestas privadas o actos públicos o culturales. Para lo que quieran. Como he visto, tengo mucha variedad de espectáculos infantiles, adultos, familiares, hipnosis, cómicos, a las desilusiones, un poco no hay problema en ningún momento. Bueno, pues vamos a ver si eso es posible. Yo creo que sí, porque insisto, nos gustan los buenos artistas y tú eres uno de los grandes de este país. Señor Mago Tután, me gustaría que nos hicieras algo de magia, pero por teléfono es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil, es muy difícil. Ah, me he desaparecido, por ejemplo. Es algo útil, además, solo tengo cosas de niños. Sí, sí, sí. A ver, por teléfono, que es lo que me ha tocado hacer alguna vez. Sí, 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 sí. No sé si quieres que te haga o quieres otra cosa. Tú verás si puedes hacerme desaparecer por teléfono. Hoy, eso es más difícil, ¿sabes? Cuando me dicen estas cosas, me suelen decir, ¿quieres hacer, puedes hacer? Porque con los magos, pues, siempre hay las cosas típicas que cuando vas a un pueblo o a un sitio te comentan. Y te dicen, ¿puedes hacer desaparecer a este? ¿Puedes desaparecer a la mujer? ¿Puedes poner a la mujer más joven? Y cuando te dicen, hazme desaparecer a este, ¿sabes? Y te lo dices, con dolor o sin dolor. Sí, 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 sí. Y ya dicen, ya que callan, pero es algo típico. Bueno, pues, te deseamos muchísima suerte, que este verano se te sea propicio para ti y tantos artistas que, bueno, han sido, digamos, perjudicados, como tantos otros sectores, por el COVID-19 y que pronto nos veremos por aquí. Así que, señor Mago Tután, un placer enorme y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por darme a conocer. Muchísimas gracias por llamarme y por tener siempre al pie del caño a todos artistas se suele llevar o llamar. Y nada, pues, un poco, le quiero terminar con la frase que suelo tener yo en mis espectáculos, que es que quien tiene magia no necesita trucados. Así es. Que tengas un buen día y muchas gracias. Muchas gracias a ti y que vaya todo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!